Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les traigo un video de cómo yo retiro mi gel semipermanente y también a su vez cómo preparo, cómo hago la técnica rusa o en seco para hacer un próximo diseño más adelante. Acompáñenme a verlo. Primero que nada voy a sanitizar mis herramientas y voy a utilizar un parrilito de grano 180, no es tan abrasivo. A mí me gusta empezar a empujar la cutícula hacia atrás, aquí lo están mirando y es suavemente si no hay mucha es simplemente para descartar cualquier resto de piel muerta que esté en la uña todavía. Ya que lo haya realizado, ahora sí voy a pasar con mi barrilito con esta máquina pulidora pero a una velocidad media, tampoco muy alta, más que nada porque no queremos acalentar la uña y lastimarla más que nada, ¿verdad? Es un proceso más rápido, a mí me gusta, ya estoy acostumbrada a hacerlo así y como uno sabe que la uña natural está curva, no está totalmente plana, entonces el barrilito no va a pasar exactamente en todos los lados, o sea que aunque ustedes vean que estoy pasadas y pasadas, es una mínima parte la que está pasando por la uña, ¿verdad? por el esmalte, así que se va a hacer haciendo de arriba hacia abajo, suavemente, no dar pasadas en el mismo lado, irlo cambiando para no calentar la uña. Y bueno, así lo voy a estar realizando en todo el resto de mis uñitas, nada más les voy a mostrar aquí para no hacer el video tan tan largo. Y bueno, ya voy a estar eliminando todo el polvo y ahora voy a ver dónde me hace falta, voy a pasar el mismo barrilito pero a una velocidad ahora sí muy mínima, como ven yo paso por mi piel y no me lastima para nada, es nada más para cerciorarme de no dejar ningún resto de color y también al llegar un poco más cerca de la cutícula, como ven es un área más sensible y yo así con la velocidad muy baja no lastimo tanto la uña, es nada más como les digo para quitar todo el resto y quedar toda la uña más uniforme en cuestión de dejar los canales de adherencia más abiertos de un solo lado para que se adhiera mejor el producto. Y ahora el siguiente paso que voy a estar haciendo es utilizar esta lima de cartón para darle forma a la uña, la voy a dar forma ovalada y como pueden mirar estoy limando de los laterales hacia adentro y también quiero mencionarles que me gusta trabajar con este tipo de limas porque son además que son muy económicas se la podemos dar a la clienta al finalizar el trabajo porque ella va a ver que es nueva y nada perdemos con regalársela verdad porque estamos trabajando con una uña natural y podemos tener el riesgo de contacto de infecciones, uno no sabe, aunque ya las hayamos sanitizado es mucho más profesional entregárselas entregárselas si ella la desea y si no desecharla porque es de cartón como les digo es muy pequeña y es mejor hacerlo de esta manera, es mi punto de vista no sé ustedes qué opinen y bueno pues ahora ya estarían casi terminadas como aquí pueden mirar solamente los laterales quedan algunas partes ásperas, algunas impurezas todavía duras se pueden apreciar si nosotros no retiramos estos pequeños excesos al momento de hacer un nuevo esmalte o una nueva aplicación la aplicación no se va a ver bonita y corremos el riesgo de que pueda haber desprendimientos así que me voy a ayudar con esta alicata para eliminar todavía cutícula que esté por ahí sobrante y como les digo estos restos de piel muerta en la uña del dedo meñique no la eliminé porque no hacía falta pero aquí sí noto que todavía la cutícula se ve, se aprecia yo como al principio miraron yo la empujé pero no la quité todavía ahora sí la voy a estar cortando poco a poco, es dando un cierre de la alicata suavemente y ahí se va mirando como se está cortando completamente pareja y la voy a estar ahora sí retirando y así lo voy a hacer en todas las uñas que me haga falta remover el exceso si no hace falta no es, está bien, no hay que hacerlo pero como les digo si en estos laterales de la uña se ve esas impurezas muertas es muy recomendable quitarlo para hacer un buen esmaltado y el trabajo se vea mucho más profesional, un mejor acabado y miren aquí voy a hacer un énfasis en cuestión de la cutícula que algunas personas dicen yo si la corto, a mí no me gusta cortarla por X cosa miren ustedes hagan lo que mejor les sea conveniente yo aquí les voy a dar mi punto de vista y ya ustedes decidirán para mí cortar la cutícula está bien cuando hay un exceso de cutícula pero también hay que cortarla correctamente es decir, cortarla completamente de extremo a extremo no dejar alguna ranura, alguna abertura por ahí yo lo veo así les voy a dar un ejemplo es como cuando cortas una rama a un árbol y no la cortas al ras del tronco esa ramita al cabo de un tiempo va a crecer obviamente estamos comparando que un árbol crece más lento que una cutícula pero es un caso así como no lo cortamos al ras del tronco va a crecer esa ramita así lo mismo con la cutícula si nosotros dejamos al momento de hacer los cortes no la cortamos pareja nos quedó por ahí una mínima cantidad de no sé, de, ¿cómo se dice? del padrastro o de cutícula ahí abierta si nosotros no vamos a pasar enseguida un pulidor esa cutícula al cabo de una semana va a crecer más rápidamente si a nosotros cuando ya terminemos y miramos que no nos quedó el corte parejo de extremo a extremo pasamos un pulidor como aquí lo van a ver más adelante esta punta redonda es a una velocidad muy muy baja pasarlo suavemente en todo el contorno de la piel y donde quedó alguna parte todavía áspera algún corte que hayamos hecho con la cutícula y que no nos quedó parejo lo podemos pulir de esta manera y así vamos a asegurarnos que esa cutícula va a crecer completa de extremo a extremo y no a las semanas se nos va a ver ya que creció el crecimiento nos va, no sé, de este procedimiento a tres semanas va a estar creciendo lógicamente la cutícula crece es parte de nosotros y es natural también algunas lo he notado si utilizas mucha agua también crece más rápido es como les digo es parte del procedimiento de como un árbol echarle más agua va a crecer más es así es mi punto de vista yo no sé a ustedes qué opinen y así que ya con esto que yo les doy ustedes también pueden darse algún criterio lo voy a estar pasando muy suavemente en estas esquinas a mí me gusta particularmente en estos dedos me sale mucha piel muerta y también como callosidad entonces en estos lados me gusta pasarlo para dejar completamente pulido el trabajo y nos quede un esmaltado mucho mejor de mejor acabado y luzca mejor el trabajo y bueno ahora regresando aquí al procedimiento voy a estar pasando este pulidor en todo el borde libre para dejar completamente pulido el borde libre y aquí vuelvo a sanitizar mis manos ahora voy a utilizar este nuevo producto Vita Prime es un primer pero con vitamina E aquí lo dice en el envase esta es segunda vez que lo utilizo esta vez lo voy a utilizar en mi por primera vez y es solamente una mínima cantidad en todas las uñas como ven yo ya no metí la brocha al frasco solamente una vez y con eso es más que suficiente enseguida voy a estar aplicando este adherente es tag este es para que el producto que yo voy a poner se impregne bien a la uña natural y este lo voy a pasar a curar 30 segundos a mi lámpara LED este es de la marca Light Elegance y también es primera vez que lo estoy utilizando yo utilizaba el de Organic también sale muy bueno ese pero este creo que también me está convenciendo este también lo voy a estar aquí y les voy a estar comentando que tan bueno es si me gusta no tiene olor fuerte está suave y tampoco tiene ácido no quema la piel y bueno ya que saqué de curar ahora voy a estar aplicando este fortalecedor de uñas es de la marca Gelish y este también lo voy a estar agregando es como base también sirve así muy suavemente pero también como ven aquí la brocha la estoy como pasando una y otra vez para que cerciorarme que el producto quede bien adherido que no haya así como burbujas quede súper bien adherido es mi forma de realizarlo a mi me ha gustado mucho utilizarlo así y aparte de que estoy yo manejando la brocha con mucho cuidado para no tocar piel y así lo voy a estar realizando en todo el resto de las uñitas y bueno también quiero comentarles que el video que voy a subir enseguida va a ser la continuación de este voy a hacer un set completamente nuevo para que también me acompañen a verlo si aún no estás suscrito yo te invito a que te suscribas actives la campanita para que te notifique cuando yo suba uno de mis videos nuevos como les comento el que viene va a ser un nuevo de la continuación de este y también si te gustó pues este video regálame un like yo estaría también muy contenta y algún comentario si me quieres dejar alguno también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.